La carrera por el Halo Fate en WWE 2KPT4 No para, no para, no para y continúa ahora mismo El episodio número, bueno no el show en episodio 2, video 2 En el show número 6 estamos en la primera posición Con 1.395.000 fanáticos contra Monday Night Raw Que va en la segunda posición con 1.341.760 fanáticos Y finalmente WCW con Will and Regal Tenemos 2 que tienen 1.336.833 fanáticos Vamos a continuar y vamos a buscar nuestro primer trofeo Porque no lo sé, vamos a ver el primer trofeo Entonces quiero ver los trofeos como tal Cumpleta 5 desafíos en una sola temporada para ganar ¡Amigo! Es más difícil este año, sí, sí, es más difícil este año Gana 2 millones, he ganado 366.000 Consigue 4 millones de fanáticos, tengo 1.395.000 A ver, desafíos Ok, tengo esta Resuelve 5 realidades, combate por el título 2 de 5, esto puede ser para pay per view más que todo Reúne 225 popularidad entre todo el roster Bueno, eso ya depende del luchador Programas 15 shows sin ningún tipo de lesión Llevo 5, programas 10 Ok, entonces, necesitamos 5, ¿no? Complicado ¿Qué me dice Hunter esta vez? No organizes un combate para tu peso ligero Es mayor popularidad esta semana Y ese es popularidad, peso ligero Jimmy no puede participar Ok, no tengo historias No porque acabamos de terminar de pay per view Perfecto Pómalo por aguante, es que tiene más aguante Artruz sería contra un brutal Iría con Baron Corbin Roman Iría contra Carl Anderson También tengo a Josh Priest Contra Jeyuzo Rivalidad en espera Esta fuera que terminó Entonces Rivalidad en espera, ¿no? Entonces tiene que ser al revés Por ende Jey tiene que pasar a Hill Cambio de rol Cambio de rol Tengo los dos gigantes Luego tengo a Hill Ya que esta tiene la rivalidad todavía Nivel 1 Tiffany puede ir contra Tegan Y aquí puede ir Isla provocando a Natalia Este va a ser el show Vale, vale, vale Perfecto Esto lo dejo aquí Sin problemas Programas 10 combates de X-Rules 10 de TLC Y 10 de X-Rules Si pongo por ejemplo Este Y pongo este ¿Cuánto costaría el show? 83 mil Por ahí probando cositas Roman contra Carl Anderson Por favor, empieza la rivalidad Nueva rivalidad Genial Empezamos bien el show Perfecto Cambio, 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 cambio Excelente La promo de Braun Strowman Baron Corbin Contra Artruth El campeón Gana Artruth No se lesiona Se lesionó 5 semanas Ay, Dios mío Que mi campeón no puede estar No, mi campeón no puede estar lesionado Mediocre Espectacular Los voy a despedir a los dos Estas tampoco tuvieron rebelidad Y perdí 6 mil Vale, pero gané 36 mil fanáticos Ok Vamos a la primera posición Vamos a la segunda posición Vamos a la tercera posición Vamos a la primera posición Tegan Hoy últimamente hablo mucho con esta Claro, vale Artruth está lesionado Cartas de poder que tengo No tengo nada Nada, 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 nada Ok, Hunter ¿Qué me das? Cutro Estadio Se lesiona marca rival Jimmy Empieza tu historia Contra Josh Briggs En una Extreme Rules Luego Jay va a luchar contra Brom En una TLC Roman va a volver a luchar No, Roman no va a luchar No, esta va a ser en espera Ah, no, pero esta no es en espera Que esta está a nivel 3 todavía No me había dado cuenta Ah, no, vale Necesito... Ah, no, pero aquí está la Extreme Rules Ya Ok, 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 ok Car provoca a Roman Baron provoca a Artruth Nah, esta prueba me la ahorro Es que los shows van a ser muy rápidos Mientras no tenga que comprar absolutamente nada Jay Uso contra Brom Strowman, deme la rivalidad nivel 2 No, no es ni rivalidad Ay, por Dios Nivel 2, car Arnestor, bien Es que no aumenta rivalidades Nueva rivalidad Pero es que... Wow ¿Por qué no aumenta rivalidades? Tengo que ponerla todo en este estilo ¿Qué he hecho? Ok, gracias Quita, 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 quita Me estoy molestando Seguimos en la primera posición Pero hace falta dinero ¿Qué pasa? Perdón, pero no Es lo que hay ¿Está hablando mucho? Ok Sí, car En 3 semanas Ok, asegúrate que tu especialista De menor popularidad disponible Participa esta semana ¿Y quién es mi especialista De menor popularidad? Me dirás Tú, Hunter Drugula Ya me maté el C Este guante de Brom Broma, ¿cómo vamos? Es un horcho normal, ¿no? Va a ser rivalidad en espera Pero bueno En el main no ven ustedes Provocar, provocar por aquí Jay provoca a Brom Porfa Josh provoca a Jimmy Porfa Y ya está ¿No hay recuperación de lesiones? Nada, nada No, no, no Esta la voy a hacer en el próximo Esta también ¡Eh! Completé uno ¡Uh! Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Y ya, por favor, rivalidad. Gracias. ¿Sería justicia nivel 2? Nivel 1. Bien, 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 bien. Grande, Jay. Grande. Usted va a estar nivel 3, ¿verdad? ¿Travel Chief? El Travel Chief, sí. El Travel Chief es el que está más... Que nos aumenta nivel 2. ¿Pueden aumentar nivel 4 ustedes, por favor? Gracias. Gracias. Simulamos Isla Dan contra Take-Up Nox. Qué mediocre. Bueno, es buena manera de terminar el show, la verdad. ¿Qué me gustaría tener más dinero para fichar a más gente? ¿Qué posición estamos, por cierto? Estamos en la primera posición. Nos mantenemos firmes. ¿Qué pasa? No te voy a pagar. No te voy a pagar. Me da lo mismo. No te voy a pagar. Ni loco. Asegura que tu peso ligero es de menor popularidad. Perfecto. Me voy quedando sin gente, la verdad. Peso ligero es de menor popularidad. ¿Y ese peso ligero es de menor popularidad? ¿Quién es? Jay. Jimmy. Contra este. Contra Josh Briggs. Roman. Una lucha normal, Roman. No quiero que te vengas muy abajo, la verdad. No, Roman, no. Luchan ustedes, pues. Son luchas raras. Está siendo un episodio raro, pero lo que estoy buscando es más que todo... Los trofeos. Esta vez puro trofeo. Estamos farmeando trofeos. No voy a hacer promos, porque al final, ¿quién me queda aquí para hacer promos? Estoy hasta nivel 4. 60.000. Estoy haciendo rápido y sencillo. Rapidito, rapidito. ¿Sabes qué? Voy a simular todo el show. Es que quiero ver el dinero, quiero ver todo. Tenemos 340.000. Poco a poco vamos mejorando el apartado tema monetario, tema dinerito, tema pim, pam. Ay, me pasaron. Bueno, por 90, fán. Lo de los shows va como la seda, Gemma, pero creo que ya sobre dar el salto a un recinto más grande. De acuerdo. Esto lo estamos en 7. Esto lo estamos en 7. 7, 5 y 5. ¿Por qué? ¿Sabes qué me provocaría hacer? ¿Me provocaría hacer el mismo show? Es que en los pay-per-views se gana suficiente dinero. Espera, aparte de dinero. Ah, no puse esto. Se me olvidó. Especial Network. Rehabilitación de lesiones. Voy a comprar esto. ¿Cuántas semanas le queda a Trout? 4 semanas, bro. Bro, ¿por qué me hiciste esto? Bro, ¿por qué me hiciste esto, bro? De verdad, ¿por qué te lesionas? A nivel 2, TLC. No va a ser por el campeonato. Lo he hecho normalita. Este va a ser el mismo show. Casi, casi, casi que el mismo show. Este va a ser la Extreme Rules. Natalia y Tiffany van a cerrar. Mira, ustedes dos con una rivalidad. Otra Extreme Rules. Y cierran ustedes dos en una Steel Cage. Probo, cabrón. Y ya estaría. No tengo más nadie. Pero bueno, vamos a ganar dinero en este show. Esto es estrategia. Estamos farmeando. Jimmy Uso contra Josh Briggs. Ninguna rivalidad puede terminar. Eso es. Nivel 3. Bien. Nivel 3. Bien. Somerslam este año para Easy Dobby es como, bueno, en fin. Rivalidad completada. 5 semanas. ¿Pero qué pasa con las lesiones en este programa? No entiendo. ¿Por qué todas son 5 semanas? No pasa. Y no me dan carta de revelación de lesiones. Es que de verdad. Y ya. Baron Corbin. Que no se lesione nadie, por favor. A nivel 2. Gracias. Tiffany. Natalia. No sé. Legendaria. Increíble. Espectacular. No puede ser que todos se lesionen. 5 semanas. 10 semanas. 20 semanas. Este punto me quedo sin nadie. Y perdí 56 mil. Perdí 56 mil. Y gané estos 54 mil fanáticos. Pero es que el dinero es lo que me importa. Ficho este de combate. Dame revelación de lesiones. Claro. Añadí. Ok. 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 ¿Quién tienes tú por aquí? Si te doy a Tegan. 142 mil. Y me das. Me lo pienso. Me lo pienso. A ver. Necesito a un brutal heal. Lo primero. Un brutal heal. ¿Qué tienes tú de brutal heal? Caron Cross. Finn Balor. ¿Me darías a Finn Balor? No. Por si acaso. Si piensas que voy a aceptar el tafeto, te equivocas. Vale. ¿Y si te ofrezco tanto a Tegan como a Isla? Pues sí. Perfecto. A mi pegador que va con Artruth. Aquí era Tosawa con 80 mil. ¿No puedo meter más dinero? No, no. Rechazamos. 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 Quita, quita, quita. Me das a Montez por Natalia. 18 mil de dinero. Aceptamos Montez por Natalia. Y 18 mil. Perfecto. Así llegas. Selecciona la marca arriba para que empiece la próxima semana con 0 puntos de casa talento. Ok. Cada vez que cumple un objetivo, tienes ganas de posibilidad de una carta aleatoria. Ok. Descuentas. Todos los compates son gratuitos. Este. Sé que no tengo gente. Tres lesiones. Artruth. ¿Hasta cuándo? Mira Finn. Artruth no está, pero tú vas a provocarlo. Que Artruth necesitaba a un brutal. Artruth necesitaba a un brutal. Esto es un pegador. Finn, tú puedes cambiar a... Cambia a brutal, ¿ves? Cambia de categoría. Vas a cambiar a brutal. Perfecto. Tú no puedes participar porque tu historia no está. Fua, es que se van a lesionar a todo el mundo. Tiffany. Se fue Tiffany. Vamos a intentarlo, ok. Vamos a pensar. Ok, 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 ok. Este tiene que estar en el show porque Hunter lo quiere. Va a ir contra Baron Corbin. Montes va a empezar su historia contra... Jimmy va a ir contra Josh Brick. Roman va a ir contra Artruth. No, es que Roman no puede ir contra Artruth. Bueno, pero puedo hacer esto. Que lucha contra Finn. Montes es especialista ágil. Que vaya contra Carl Anderson. Y también... Pues ya está. Qué chupo, perrimo. Espero que no se me lesione nadie. No quiero ni verlo. No lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Y 85 mil dólares el presupuesto. Necesito empezar a fichar gente también. Promoción especial, ¿vale? Eh, eh, eh. ¿Y la carta? No les voy a pagar 100 mil a nadie. Ay, si no, se está demorando. Se está desmoronando. 443 mil. A ver, voy a empezar a montar mis historias. Qué fin se va a lesionar. ¿Qué hice? ¿Qué hice con Finn Balor? Claro, no lo cambié porque lo puse contra Artruth. Ok. Estaba diciendo, pero qué pasa. Usted es nivel 4, por favor. Es que los aguantes de todo el mundo. No hay una carta que realmente le aguante. Tengo que fichar a alguien urgente. Me hace falta gente. Sinsuke y Ricochet. Y Shani está Clorenzo. Esto va a ser en main event. Lo que no quiero es que esto aumente rivalidad. Así que Montez va a ir contra Jay. Brom regresa en dos semanas. Brom regresa para el pay-per-view. Artruth no tiene historias. Esto que están lesionados me rompe. De verdad, cuatro semanas. Es una bestialidad. Esto es una bestialidad. ¿Qué pasa esto? Ninguno me sirve. Yo, bueno. Te voy a fichar a ti por dos semanas. Y que vayas con Artruth. Es para hacer este show. Pero no quiero que aumentes rivalidad. Se los ruego. Es para hacer este show. Necesito salir de este show. Necesito que Brom regrese. Necesito gente. Necesito algo. Ayuda. Necesito dinero. Todo, 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 todo. ¿Qué no estoy haciendo ni las TLC? Más que todo porque necesito dinero. Es que esta gente pareciera que tuvo un roster inmenso. Tenemos 500 mil. Ok. 13 mil. Sí, dale. Ah, para darle 50 mil a este. Me parece bien. Artruth. Ahora sí. En una TLC. Y esto está a nivel 4. Así que no me interesaría ponerlo. Ustedes. El aguante de ustedes. ¿Qué pasa? No, no sé. No, no aumenta. Brom regresa la próxima semana. Así que Jimmy. Provoca a Brom. Y está a nivel 4, por favor. Me hace falta dos luchas. Con el riesgo de que se lesione todo el mundo. Hasta que fichar este también. ¿Qué hay por aquí? Seth Rollins. Cody Rhodes. Cody. 20. Por 5 semanas. Sí, Cody. 20. 20, Cody. Y en vez de ustedes luchando. ¿Qué hacían estos dos? Esto no va a ser una TLC. Va a ser una lucha normal. Y esto van a abrir el show en una TLC. Ahora sí. Bien. Heath Manhattan contra Captain Grog. A ver, ¿tienes rivalidad? Me encantaría. Estudiar en rivalidad. No. Espectacular. Nivel 4. Tú dame la bendita rivalidad. Me estoy poniendo muy tenso. Nivel 4. Bien. Gracias. No se lesionó. Bien. Artruth. Finbalo. Rivalidad, por favor. Bien. Gracias. Montez contra Cody. No hay ninguna lesión. Y va a aumentar la rivalidad. Bien. 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 Ganamos dinero. Creo que voy a la tercera posición. Correcto. Mira, son dos personas. El público me está apoyando muchísimo. Va a ser hora de sacarle partidas. Debería ser el catálogo. Perdona. Esto es. Perfecto. La 2. ¿Qué pasa? ¿Cuántos tengo? Listo los Extreme Rules. Ya no hacemos más Extreme Rules. Nos falta 3 de TLC. 5 sin lesiones. Y 8. Vale. No hacemos más Extreme Rules. Es esta semana. Cody va a provocar a Montez. Jimmy contra Bron. Es una lucha normal. Por favor, no te vayas a lesionar, Jimmy. Te lo ruego. Por favor, no te vayas a lesionar. Hace falta TLC todavía. Eh, eh, eh. Compraré esta y voy a comprar esta. Ahora que estoy aquí. Ah, perfecto. Esto no puede ser. Nah, no puede ser esto. No hay promo o provocación, sino que ustedes van a tener esto. Me ahorro absolutamente todo. 36 mil. Creo que podemos ganar bastante dinero. Lo voy a simular porque ya viene el pay-per-view. 52 mil, ok. No, 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 no. Dante, ¿qué pasa? ¿Su Dante Rubio después de que haya oído a mí? Dale, dale. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. Gratis. Todo gratis. Se viene muy, muy bien. Bienvenido. Mmm, Balneiro 3. Ok, esta no la puedo hacer ahora, Hunter. Lo siento. Entonces, las luchas por el campeonato. ¿Y qué va a ser esta? Una TLC. Bien. ¿Quién va a abrir el show? Pues ustedes. Se va a lesionar Jay, pero... Va a terminar todas las rivalidades. Todas, todas las rivalidades. Bueno, una lucha ahí normalita. ¿Y quién más tiene rivalidad? Mira, ustedes. Steel Cage. 195.000 el show. No va a haber promos. Este es el show. Rapidito. Este lo puedo poner por el campeonato. Me parece buen show. Increíble. Perfecto. Rebelidad completada. Bron Strowman. Jay Uso. Un clásico. No se lesionó. Nadie. Bien. ¿Quién va a ser el campeón? Finn Balor Warthold. Y Finn Balor se convierte en el campeón de ECW. Perfecto. Cinco semanas. Ilja contra Baron Corbin. ¿Cuántas semanas? Diez semanas los dos. No, espectacular que no se lesiona. El nuevo campeón es Josh Briggs. Es legendaria. Solamente se lesionó Finn Balor. Solo se lesionó Finn Balor. Espectacular. Nosotros ganamos todo. Este pay per view lo ganamos todo. 140.000 fanáticos. Perdimos dinero, pero los fanáticos lo ganamos absolutamente todos. Vamos perdiendo, sí. Pero vamos a ganar en Hall of Fame. No te quisiera dar a nadie, la verdad. No quiero nada. Por Artruth. Esto sí lo voy a aceptar. O sea, que voy a dar truth. Eso está hecho, Baron Corbin. Sí, estupendo de que nadie me pide dinero. Ok, programación clásica. La superestrela aumenta moral y aumenta total. El dios no la arregla. Los combates tienen un seguro gratuito, pero la superestrela... No. Todos los combates cuestan menos. No se diga nada. Ok, revelación de lesiones. Organiza una interferencia contra uno de tu campaña esta semana. Perfecto. A ver, Roman puede ir contra Cody. Pero Cody se va a lesionar. Y si pongo a Josh Briggs contra... Es que los aguantes de todo el mundo, loco. Me estoy estresando con los aguantes. O sea, no es normal que haya tan poquito aguante en todos lados. Y ahí usted es cero de aguante. Este tiene 10 y este tiene 12. 21. Pero Nostroma se la pasa lesionado con aguante paupérrimo. Tengo 113 mil solamente. No, espectacular. ¿Cómo voy en el trofeo de Hall of Fame? Esta me falta una. Esta la hago en el próximo pay-per-view. ¿Faltan cuatro? Una más. Necesito cuatro shows sin lesiones. Necesito interferencia contra una de mis campeones. ¿Tu historia va a ser contra quiénes, hijo mío? Contra ti. O bueno. No, pero es contra uno de tus campeones. No puse esta. Le acabo de meter una carta a Kobe Rose. Va a ser que no va a estar disponible en dos semanas. No, espectacular. Necesito un campeón. ¿Qué interferencia puede haber aquí? Bueno, ahí está la interferencia. Me ahorro las promos. Me hace falta una TLC. ¿Qué puede ser la TLC a ustedes? Ya está, 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 ya está. Simulamos todo, simulamos todo el show. Necesito ese trofeo de Hall of Fame. Revelación de lesiones. También quería esto. Un poquito TLC. Vale. Me estoy mejor. Ah, muy bien. Espectacular. Grande, William. No. Págale 60 mil a Roma. Pone muy tenso. Faltan cuatro shows. Bronstroma se la pasa más lesionado que luchando. Todo el tiempo lesionado. Es que todo el tiempo lesionado, Bronstroma. Estoy harto de Bronstroma. Lo voy a despedir ahora mismo. Tú no puedes estar lesionado cuatro semanas. ¿Qué pasa? Un combate de Tables. ¿Quién va a ser el combate de Tables? Lucha contra Baron Corbin. Esta va a ser una historia. Luego tengo a Montez contra Jay. Se va a lesionar Jay Uso. Es que se va a lesionar. Es que nadie tiene aguanto. Esta va a ser la lucha de mesa. Lucha contra Ilja. Pues ya está. Este es el show. Esta va a ser una historia. Esta va a ser otra. Esta va a ser otra. Jimmy va a ir contra Cody. Falta un pegador. Dime una pregunta. Si yo te cambio de categoría a un pegador. Cambia ahora mismo. Provoca Cody. Ok. Ahora sí está tomando sentido este show. Ahora sí estoy ya viendo más sentido. Ok. Simulamos el show. Ahora sí. Ya se me está viendo la idea a la cabeza. Ok. Ya tengo casi todo claro. Perfecto. 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 Quita. 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 Que no pasa nada. Que no pasa nada. 183 mil. Ok. Ganamos esto. Hoy últimamente hablo mucho con Mahatta. Claro. Claro. Ok. 4 show. Pero hasta cuando esto. Necesito dos. Necesito uno más. Necesito uno más. Vale. Entonces las historias. ¿Tú contra quién ibas ahí? El modo GM de este año me está estresando como no tiene ningún tipo de idea. Se va a lesionar Jay. Jay se va a lesionar. ¿Luchan ustedes? ¿Nocha normal? Roman y Akira Tozawa van a luchar. Próxima semana te necesito, Montez. Este es todo el show. Ah, de 92 mil. Ok. Voy a tener que hacer show show super normales. Que no me gane nada. Y se va este. Y se va este. Montez. No. No te voy a dar 100 mil. Y gasto una carta. Gasto una carta de lesiones para él. Y me pidieron 100 mil. Es que... Todo el mundo se va a lesionar aquí. Parece que no sé. Está pasando increíble. 34, 24. Van a tener que apechugar. Ya está. Es que si lo pongo se va a lesionar. Ahí está. Ahí está el show. Es espectacular. Pero es que todo se lesiona. El dinero, no sé. El dinero... Yo tenía 400 mil y se me fue la nada. Todo el mundo me pide dinero. No puedo tener más de 300 mil o 400 mil. Porque todo el mundo me pide dinero. Mira, 50 mil. Ay, por Dios. 150 mil. Ya, de la nada. Aquí se va a lesionar todo el mundo. Tengo lo justo para hacer el show. No, es que no quiero ni saber qué va a pasar después. Necesito el título. ¿Quiénes son los campeones aquí? Combate por el título. Y va a ser Steel Cage. No lo sé. Compro esto. Es que no tengo dinero para comprar. Voy a comprar esto. Esto cuesta 100 mil ya. Y esto cuesta 50 mil. Mira, voy a comprar esto. Promoción especial. Vamos a ponerlo. Ok. Vaya show. Lo siento por simularlo. Pero es que me está dando tanta ansiedad estos shows. Que son espectaculares. O sea, no puedo fichar a nadie. No tengo dinero. Los shows me cuestan muchísimo dinero. Aún así, mira. Ahí vi dos lesiones. Todo el mundo se lesiona. No tengo a nadie para hacer el show. Voy a la última posición. Los trofeos los veo. Mira, ¿sabes qué? No te quiero. No sé. Finbarro cuatro semanas. Jey Uso cinco semanas. Que no quiero fichar a nadie. Pues sí. Dame Artruz otra vez. Me falta uno. Y es este. Son dos shows más. Todo mal. Es que todo mal. Hasta en el Halo Fe me está yendo todo mal. Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. En el próximo episodio terminamos. Bueno, no lo quise terminar así. Vamos a ver qué puedo hacer. Me hice una tabla para organizarme porque realmente está muy difícil. Entonces tengo cinco faces, cuatro heal faces. Hice los especialistas también. Dos especialistas gigantes, dos pegadores, brutales, dos pesos ligeros. Este especialista y este peso ligero no se pueden luchar porque sería Cody Rhodes y Jimmy Uso. Mira, lo voy a enseñar. Van a haber algunos cambios ahora mismo con el roster porque ficheé a algunos luchadores. Como lo decía, Cody Rhodes y Jimmy Uso no pueden luchar porque tuvieron la historia. Por ende, me faltaba un heal. Cual sea, porque Cody Rhodes le hace faltar a historia. También necesitaba un gigante y un brutal heal. ¿Qué pasó? Pues me di cuenta que Art Truth, si me voy al perfil de Art Truth, si vemos Art Truth, dice que puede cambiar a especialista. Voy a pasar por parto primero. También tengo a Tomaso Shamba que lo acabo de fichar para que vaya contra el Jimmy Uso. Luego fiché a estos, por ejemplo, 3 Shantavish y a Argus the Great. Más que todo, ¿para qué? Para completar el show. ¿Por qué? Porque quiero evitar lo máximo posible los luchadores que tienen bajo aguante. Por ende, el único que va a luchar que tiene bajo aguante en rojo será Shaq Gable. ¿Y me podría permitir que Shaq Gable se lesione? No. Pero bueno, esa es la única forma que veo porque todos tienen 40. Los principales son 40, 42, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a Art Truth cambiando a especialista. Tomaso Shamba provocando a Jimmy Uso. Y luego Cody Ross provocando a Art Truth. ¿Van a hacer faces? Sí, pero ya después cambiará. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Más que todo porque necesito dos shows sin lesiones. Ya está. Eso es lo que necesito para el trofeo. Esto sería el show. Por ahora estoy bien. Siento que estoy bien. Simulamos eso porque quiero verlo. O sea, tengo la sensación también de que si tú simulas el show completo. Ahí está el nivel 3, perfecto. Si simulas el show completo, te lesionan más luchadores. No lo sé. Ok, ya Art Truth es especialista. Argus the Great contra 3 Shots. No tengo miedo de que se lesione. Es imposible que se lesione. Y tiene una rivalidad. ¿Por qué no? Me sirve cualquier tipo de rivalidad. Jimmy Uso y con Tomaso Champa. Muy grande esa rivalidad. Gracias Tomaso Champa. Esa es la lucha que tengo miedo. Sha Gebo contra Tavish. No se lesiona. Mediocre. Me sirve. Nueva rivalidad de Cody Ross y Art Truth. Y Roma Reyes contra Kira Tozawa. No tengo miedo de que se lesione nadie. Fenomenal. A Kira Tozawa y Roma Reyes ya no van a participar en ningún show. Yo estoy contando con el trofeo para ponernos la primera posición. No me hablen, no me hablen. Uno más, ¿no? Uno más. Art Truth no va a luchar, ni Cody Ross tampoco. Lo que va a hacer Art Truth es cambiar de rol. Cambia de rol y luego Cody Ross lo vuelve a provocar. Perfecto. Los que tienen menos aguante. Baron Corby provoca a Sha Cable. Y esto pasaría a nivel 4. Por aguante. Ustedes pueden volver a luchar. Una lucha normal. Roman puede volver a luchar. Es una lucha normal también. Yo creo que tú podrías luchar Jimmy. Creo. Te des 32 de aguante. Y es que si no quiero que luche Jimmy. Lo que puedo hacer es. Lo pongo contra este. Y pongo en otra referencia que sea Jimmy Uso que intervenga. Esto va tomando más sentido. Voy a empezar a poner. Mira, Betro campeón. Adobe CW. Beto Alazar. Arra. Cutre Estadio. Adobe CW. 18.000. Nuevamente. Mismo show. Simulamos. Es que lo quiero ver. Espero que nadie se lesione. Genial. Excelente la promo de Art Truth. Jimmy, no te vayas a lesionar, por favor. Aumenta a nivel 2. Fenomenal. A nivel 2 Cody Ross contra Art Truth. Perfecto. Usted debería aumentar también a nivel 2. Decepcionante. Grande. Nivel 4. Perfecto. Bueno, dije que estos no iban a estar más en los shows. Pero bueno, al final necesito que estén. Genial. Da igual porque está a nivel 4. Al final la pizarrita funcionó. Y tenemos 252.000. Dale, dale, dale. Ahí está el trofeo. Estoy en la primera posición. Estamos en la primera posición. Tengo el trofeo. Tengo miedo que uno de los dos complete el trofeo. Entonces, pónmelo por aguante. Josh Briggs ya bajó mucho aguante. Por ende, no lo quiero arriesgar porque está a nivel 3. Ustedes. Una lucha de sumisión. Yo creo que ya puedes luchar. Pero una lucha normal creo que te vendría bien. Ustedes también. Una lucha normal creo que les vendría bien a ustedes dos. Voy a poner a este contra. Y que intervenga nuevamente Jimmy Uso. Y el main event va a ser este. Provoca Josh Briggs. A ver si la promo funciona. Promo benéfica. Pues ya está. Esta promo me sirve. Este es el show. Simulamos Tresha contra Argus. Aumenta a nivel 3. Nivel 4 esta. Dante. R-Truth contra Cody Rhodes. Ya empezamos en la zona muy rara. No aumentó la rivalidad pero está luchando a nivel 4. Simulamos Tomas Oshampa. No quiero ver que Jimmy Uso se haya lesionado interviniendo. Perfecto. Nivel 3. Baron. 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 Jack Gable. No necesito lesiones por parte de usted. Perfecto. Da igual. No quiero ver por favor que alguien consiga un trofeo de Hall of Fame. ¡Ay! Que gané otro trofeo de Hall of Fame. ¡Ay por Dios! La remontada. ¡Ay por Dios! Dos trofeos de Hall of Fame. ¿Y cuándo consiguieron uno? ¡Oh! ¡Ay! Se me acabó la batería. Ya va. Se lo voy a pagar. No quiero que esté molesto. Último show. Necesito rivalidades nivel 4. Si me la juego con estos en una lucha de submisión. La estoy jugando muchísimo con esa. Provoco a Tomas Oshampa. Yo creo que se aguanta una lucha de submisión. Creo que va a cerrar. Roman. Creo que van a cerrar ellos. 97 de aguante. Pero Josh Briss ¿cuánto tiene? 47. Luchan. Ustedes. En otra lucha de submisión. ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. Calma, calma, calma. Ficio de combate. Me la voy a jugar. Ficio antes del combate. Art Truth. Así, 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 así. Este es el show. Promo benéfica y promo benéfica. 112 mil el show. Voy a comprar eso también. Ok. Lo único que nos cuesta ahora mismo es esta lucha. De resto creo que estamos muy bien. Ahí está nivel 4. Lo conseguimos. Nivel 4. Bien. Josh Briss Contratante. Nivel 4. No, ¿por qué no aumentaste a nivel 4, Josh? Ustedes están en nivel 3. No, no aumentan. Perdí 2 mil, pero ganamos 38 mil fanáticos. Vale, vale, vale. 92 trofeos. Grusomenia. Lo siento, Cody, pero estamos en Grusomenia. A Pechugar se ha dicho. Entonces, rivalidades a nivel 4. Entonces, Steel Cage. El Travel Chief lo cierra. Luego tengo, por el campeonato, otra Steel Cage. Estoy viendo el precio. Tomaso Champa. 216 mil. No, no me da, ¿no? Fuá, no me da. Espera. Hasta el extremo. Necesito una lucha extrema. Necesito dos TLC. ¿Puedo hacer las dos TLC? No. Una sola. Y una de submisión. Esta, que sea para TLC. Esta la puedo poner en vez de TLC. Submisión. Y esta, ¿cuál es la otra que puse? Extreme Rules. Ok, ahora sí, ahora sí. Pues este es el show, mira. Pues sí, por el campeonato. Se viene Grusomenia. Para ACW. ¿Simulamos Cody Ross contra R-Truth? No, por favor, que sea buena. Que sea muy buena. Legendaria. Nuevo campeón Dante. Clásico. Bien. Tomás Oshampa contra Jimmy Uso. Legendaria. Bien, 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 bien. Legendaria. Bien, 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 bien. Aquí retosado contra Roman. Clásico. ¡Ah! Cerramos con 4.5. ¡Qué mal! Grusomenia fue de doble si doble totalmente. Ganamos 234 mil fanáticos. Ya con eso ya sé que no estoy en la primera posición. Por fanáticos. Pero sí por trofeos del Hall of Fame. ¿Qué es lo que vinimos a ver? Dos trofeos del Hall of Fame. Espectacular la remontada final que hizo Easy Dobio. No tiene ningún tipo de sentido. Espectacular. Mira, 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 mira eso, mira eso. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. La remontada épica de Easy Dobio. No me lo pensaba. No me lo iba a publicar el video. Antes dije, mira, 21 shows. Estoy harto. Quiero hacerlo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente. He, 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 he.